Si hay... En la oscuridad sin identidad Se halla un hombre que busca felicidad Pinta un cuadro de una vida que perdió Su dios se cae de la cruz Ese hombre fui, la vida perdí Ya no veo la sombra dentro de mí Ya sé que mi corazón no sangrará por ti Y a mi hora llegará Me echaré a volar Siga a despertar, ya no estoy aquí Junto a ti Toma mi lugar, puedo ver el final Siga a despertar, ya no estoy aquí Junto a ti Toma mi lugar, puedo ver el final Si me has de mentir cuando no estoy aquí En la oscuridad te acordarás de mí Echas a correr rápido sobre cristal Sin más me quitas la fe La verdad te di, ya no creo en ti Es muy tarde para correr tras de mí Ya he vendido mis seres, tarde para mí Y a mi hora llegará Echaré a volar Siga a despertar, ya no estoy aquí Junto a ti Toma mi lugar, puedo ver el final Siga a despertar, ya no estoy aquí Junto a ti Toma mi lugar, puedo ver el final Si al despertar Ya no estoy aquí Junto a ti Toma mi lugar, puedo ver el final Siga a despertar Ya no estoy aquí Junto a ti Toma mi lugar, puedo ver el final Siga a despertar Ya no estoy aquí Ya no estoy aquí Toma mi lugar, puedo ver el final Siga a despertar Ya no estoy aquí Toma mi lugar, puedo ver el final Siga a despertar Ya no estoy aquí Toma mi lugar, puedo ver el final Siga a despertar